¡La que paga a ganar! 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 3 mil 771 de la Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 38-16. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñafa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 5. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota el número 7. 85-27. 85-27 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 28 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde el municipio de San Pablo en el departamento de Bolívar. Les contamos que cayó el triple taso por eso felicitamos al afortunado ganador de 6 millones de pesos en Santa Marta y a la asesora del punto La Equidad favorecida con 530 mil pesos por la venta del premio. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 en punto de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.